Y lo amé, pero no lo hicieron. ¡El... ¡Wow, wow, wow! ¡Suite! ¡Y el nuevo compañero de negocio! En efecto, es cine. Un encendedor, porfa, güey, para completar el meme. El Chupanacos, bienvenidos a su canal favorito de Veracruz, Querétaro y Oaxaca. Vamos a hablar otra semana de AEW Dynamite, acercándonos ya a lo que es el especial en Boston. Vaya, saliendo de Revolution, que ya le damos un pase de hoja, creo que fue un Dynamite cabrón. Estuvo muy bueno. Vino, sí, de menos a más, comenzó como un poco lento, pero fue agarrando fuerza, hermano, hasta llegar a un main event, pero tremendo. Tengo muchas ganas de hablar de este Dynamite. Así que vámonos de una vez con lo que ocurrió, porque arrancaba con el segmento, la promo de Swerve Strickland. Ahora sí que, haciendo como un paso a face, ya completo, diría yo, Swerve se rinde ante el fanático, diciendo que cómo lo apoyan, que hasta la gente de su natal Washington fue a ver si lograba ganar el título en Revolution, pero lastimosamente no pudo hacerlo, que tal vez él es del tipo de persona que queda siempre ahí como a punto de lograrlo y no puede. Creo que sí, ahora sí ya es completo el paso a face. Ya habíamos visto como acciones o actitudes de Swerve Strickland tirándose al lado de los técnicos, pero ahora yo creo que ya está confirmado. Sale Samoa Joe para obviamente burlarse en la cara de Swerve Strickland. Lo reta a un combate que obviamente no se iba a dar y aparece Undisputed Kingdom. Sí, Adam Cole, Warlock diciendo que Warlock va a ser el próximo campeón, que él va a ser el que le quite el título a Samoa Joe. Y se pacta un combate, supuestamente era para la semana siguiente, pero Tony Khan dijo que era para ya. Inmediatamente se pacta Undisputed Kingdom contra Swerve Strickland y Samoa Joe. Matt Taben y Mike Bennett. Y hablar de este combate, es decir, Swerve Strickland se robó el show. O sea, se lo echó al hombro. Primero arrancó Samoa Joe, luego vino Swerve, le robó el tag y hermano acabó sistemáticamente con Mike Bennett y con Matt Taben. O sea, con los dos los acabó. Se lleva la victoria entonces Swerve Strickland. A Samoa Joe obviamente no muy contento porque le robó el tag y le robó su victoria. Pero en fin, Warlock va bajando lo que es la rampa a Swerve Strickland, viéndolo muy amenazante. Y Samoa Joe atacó por la espalda a Strickland y lo dejó noqueado en el cuadrilátero, levantando el título y mostrándoselo a Warlock que estaba en el ringside. Hermanos, me alegra mucho. Creo que Swerve, sí, es un tipo que comenzó siendo heel, lo apoya a la gente demasiado. Yo creo que ya era muy lógico que tenía que hacer ese cambio. Y vamos a ver, creo que la próxima semana entonces se va a enfrentar Samoa Joe contra Warlock por el campeonato mundial de AEW. Hay que ver qué es lo que va a pasar ahí. Yo la verdad no creo que Warlock vaya a quitarle el campeonato, pero quién sabe. Bien, combate por el campeonato FTW. Huck se enfrentaba a Brian Cage del Mongol Embassy. Miren, yo creo que la estipulación le dio mucho al combate. O sea, normalmente un Huck contra Brian Cage no sería tan llamativo por la diferencia de peso, pero teniendo una estipulación extrema, creo que ayudó mucho a compensar eso del peso y de la fuerza. Al final Huck se llevó la victoria de muy buena forma, aguantando las tachuelas hermano, pero tuvimos buenos spots. La verdad fue un combate entretenido va, no fue wow, increíble no fue un Hangman Page contra Swarth Strickland, pero estuvo entretenido qué bueno tener clases de estos combates con estipulación en los shows semanales, la verdad. Por lo menos yo me divertí no fue la gran cosa, pero estuvo entretenido. Bien, hablemos de Kill Switch contra Daddy Magic. El combate no fue nada creo que lo importante fue lo que ocurrió después. Se lleva la victoria Kill Switch, Daddy Magic estaba hasta lesionado. Cuando ya se van retirando luego de golpearlo, se van retirando por la rampa y aparece Adam Copeland regresa Adam Copeland luego del ataque que sufrió hace unas semanas por parte de Christian Cage. Termina metiéndole un madrazo con la silla. Kill Switch lo manda a volar contra unas contra unas mesas. Ataca Nick Wayne, lo deja noqueado también. Venía la mamá de Nick Wayne a hacerle un golpe bajo y logró detenerla a tiempo y Christian Cage hizo lo que mejor sabe hacer, lo que un patriarca hace. Salió huyendo. Pues sí, salió corriendo por el público, se fue corriendo por el backstage, se robó una escalade y se fue a la chingada. Adam Copeland se acerca a la cámara y le dice hermano, vamos a terminar esto tú y yo en el Dynamite de Toronto, que creo que es el 20 más o menos de este mes, por el campeonato de TNT. Christian Cage contra Adam Copeland número 3 en un I Quit Match. Sí, vamos a tener un combate de I Quit entre Christian Cage y Adam Copeland. Sé que para muchos de ustedes, no sé, la carrera de Copeland en AEW no ha sido lo que se esperaba, no ha sido la gran vaina, pero creo que este es un momento para resarcirse, para poder decir hermano, yo vine a hacer cosas importantes. Ojalá este combate sea un antes y un después en la carrera de Copeland en AEW. Yo tengo mucha expectativa, de verdad. Creo que todos pueden darnos un combate bien chingón con esa estipulación y a ver si esta vez sí puede retener por lo menos Copeland el campeonato si lo gana. Bien, antes de esto tengo que hablarles de algo. Ustedes saben que yo recomiendo siempre cosas chingonas y en esta ocasión voy a recomendarles el canal de mi amigo, de mi pana, Soy Dougie. Si a ti te gusta los juegos de shooter, los juegos de aventura, los juegos de plataforma y quieres conocer curiosidades, trucos, etcétera, tienes que seguir al canal de mi amigo Soy Dougie. Además, él es el que está haciendo los shorts para el canal de Santos Wrestling. Sí, si estás metido en toda esta onda de los videojuegos, hermano, tienes que seguir este canal porque yo te recomiendo puras cosas chingonas, hermano. Este tipo tiene talento y ya saben que aquí hay que apoyar a los que tienen talento. Así que en el primer comentario va a estar el enlace directo al canal de mi pana Soy Dougie, así que síguelo ya. Y de esto nos lleva a lo que fue una de las partes más importantes. El debut creo que más esperado en los últimos meses. Sí, llegó el Rainmaker. Vamos a hablar del segmento de los John Bucks. Vaya, los John Bucks salen a hablar sobre Hangman Page, sobre Kenny Omega y creo que hay una confusión entre el público. Hermanos, ellos mencionan que son EVP, sí, totalmente. Ellos mencionan que Hangman Page atacó a un oficial de AEW, a dos oficiales, de hecho, durante el combate de Revolution y que por esa razón está suspendido indefinidamente de The Elite. O sea, no está suspendido de la empresa, está suspendido del stable The Elite. Y Kenny Omega, por su parte, ellos decidieron despedirlo. O sea, pero no es que está despedido de AEW, está despedido de The Elite, del stable de los John Bucks. A eso se refieren. Obviamente es para que cuando regrese Kenny Omega tal vez se una con Hangman Page en contra de los John Bucks. Aparece Eddie Kingston para joder a los John Bucks como él le encanta hacerlo y termina perdiendo por la superioridad numérica. Antes de que le aplicaran el Beat Trigger, sale Kazuchika Okada. Ya yo creo que todo el mundo sabía que iba a aparecer, ya esto se había filtrado hace muchísimo tiempo, pero aparece Okada para supuestamente defender a Eddie Kingston o apoyar a Eddie Kingston contra los John Bucks. Lo que nos dan a continuación es un plot twist, pero violento. Kazuchika Okada atacando a Eddie Kingston, le hace el Rainmaker, lo deja total y completamente noqueado en el cuadrilátero y lo presentan como el nuevo socio de negocios o nuevo miembro de The Elite. Sí. O sea, me dejó flipando porque hermanos, Okada se va a salir de su zona de confort y va a ser ahora como Hill. Okada tú lo recuerdas como Faye la mayor parte del tiempo en New Japan, pero ahora siendo Hill creo que brother va a experimentar o va a pasar a una a un lado que él normalmente no es y creo que yo estoy dentro. Quiero ver qué es lo que van a hacer con él. Se supone que va a debutar el día sábado en Collision contra los John Bucks. Creo que van a tener una lucha de tres contra tres, no lo sé, pero creo que fue un buen giro, fue un buen giro porque la gente pensaba que venía de Face y me encanta que lo unan con los John Bucks porque él va a necesitar a alguien que hable en micrófono, él no va a poder hasta que domine el inglés y creo que los John Bucks son total y completamente adecuado para eso. De verdad, súper emocionado por lo que pueda pasar, por lo que vamos a tener con Okada y los John Bucks. O sea, una maldita locura. Hermanos, estoy tan feliz que hasta la división femenina me gustó. O sea, ¿cuándo yo te he dicho eso de AEW? Porque Chris Estatlander y Rijo nos dieron un combate muy bueno. A pesar de que no fueron 12, 15 minutos, creo que el tiempo que le dieron lo aprovecharon. Qué combinación más buena la de Estatlander con Rijo. Aunque a mí no me gusta eso de que Stuckaway o Stuckley esté dándole la cadena a Estatlander como para tratar de cambiar la kill y ella poco a poco va como aceptando o va aceptando que tiene que estar ahí en ese lado rudo y siempre pierde por estar desconcentrándose por esa razón. En algún momento va a ser el cambio, pero creo que el combate estuvo bueno. Pero esto es lo que sucede. No podemos esperar a que las mismas cuatro nos den buenos combates y las demás no. Siempre tiene que ser el nivel. Si este es el nivel de un combate, tiene que mantenerse en todos. Y sé que AEW tiene la nómina adecuada para mantener un buen nivel en la división femenina. Otra cosa es que el Booker no lo quiera hacer o que los productores no entiendan el estilo de cada luchadora para darnos un buen encuentro. Esas son otras dos cosas. Jamás, jamás culparía al roster porque tienen nombres para tener una división femenina pero abismalmente brutal. El problema es el Booker. Y bien, me voy a saltar todo hasta el main event de la noche. Así que tuvimos una promo de Darby Allin donde básicamente dice que su último combate es con con Jay White y después de eso se va a ir al Everest. Jay White sale y sí, yo creo que Jay White se le va a ganar a Darby Allin para que él ya se vaya tranquilo. Es una victoria que necesita Jay White. En fin, el Will Ospreay contra Kyle Fletcher, hermano. Will Ospreay viene de darnos un combatazo con Takeshi Time Revolution y ahora viene y hace esta madre en un show semanal. O sea, 4.5 fácil. Aquí todo el mundo quedó como que wow, Kyle Fletcher es bueno en solitario. Pues claro que es bueno en solitario, no solamente con el OC Open. Es buenísimo y Will Ospreay ha venido a dar combatazo. O sea, a él le vale madre si es pay-per-view, si es haucho, si es semanal, lo que sea. Viene a dar combatazo. Por eso le están pagando. Y no solamente la clase de combate, el nivel que nos dio en este main event, sino el cierre de Dynamite donde aparece Brian Danielson para encarar a Will Ospreay. Para muchos se están adelantando a este combatazo. Pero brother, nada más de verlo a los dos en el mismo ring, se te sale la baba. O sea, tremendo. De verdad que un final de Dynamite épico. Yo aplauso para Fletcher y aplauso para Ospreay. Pedazo de combate que nos dieron anoche. Y si este es el nivel de Ospreay, hermano, agárrate. Porque todavía le falta enfrentarse a muchos, a muchos en AEW. Y si este es el comienzo, wow, no quiero ver cuando él llegue al pick de su talento. O sea, no. Va a ser una cosa de locos. Un buen Dynamite. De menos a más. Pero brother, yo creo que ha sido uno de los mejores, de los más completos que he visto en los últimos meses. Yo la verdad le pondría un 8 y medio. 8.5. Y que digan con ganas que soy un AEW borrego. Porque si nos van a dar episodios como este, hermano, yo estoy dentro. De verdad. 8.5 para este Dynamite. Me encantaría conocer su opinión. Tal vez para ustedes fue diferente. Tal vez para ustedes fue todo una mierda y quedó en uno o dos puntos. ¿Quién sabe? Téjenmelo aquí en los comentarios. Antes de eso, déjame tu like. Déjame tu like. Y recuerda seguir a mi pana SoyDougie. Porque hermano, si tú eres gamer, tienes que seguir ese canal, brother. Nos vemos en una próxima oportunidad en el Wrestling. Ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal!